Durante mayo y junio de 1991, Eurónimos abriría la tienda Gelbete, que significaría infierno. Esta tienda estaría en la puerta 56 de Schwarzenegger, en Oslo, y lo abriría más que nada para ser amigos y vender discos de vinilo, y promover sus ideas y todo lo que vendría a ser el black metal. Por eso, muchas personas donaban discos de vinilo y cosas para decorar la tienda, ya que abrir una tienda en Oslo era muy arriesgado y costoso. Además, Eurónimos tenía un sello llamado Dead Light Silent Production, y él solamente quería hacer contratos con bandas malvadas y oscuras. Así entonces produjo los siguientes álbumes que ahora pasaré a nombrarte, ya que son algunos discos de culto de la vieja escuela del black metal primitivo. La primera banda sería Mersiles, con el álbum The Awakened de 1989. La otra banda sería Bursun, con su homónimo de 1992. El siguiente sería Magen, con el Dead Crush del EP de 1993, que fue relanzado del original Dead Crush del EP de 1987. Abruptum, con el álbum Obscuritatem Ad Vodko Amplecteret Me de 1993. Bursun, con el álbum EP Aske de 1993. Psych, con el álbum Score The Fit de 1993. Slave, con el álbum Biking Leaguer Beldi de 1994. Abruptum, con el álbum In Umbran Malitie Ambulabo In Anternum In Triunfun Tenebrum de 1994. Meigen, con el disco The Mysteries Don Satanas de 1994. Y por aquellos días, Eurónimo se había ganado el respeto por varios muchachos adolescentes que habían ido a ver a Meigen en los conciertos, y que visitaban la tienda y estaban interesados en la música del black metal. Y a los pocos meses de la apertura del gelbete, muchos músicos jóvenes se habían obsesionado con Eurónimos y sus ideas, y pronto muchas bandas noruegas de death metal se transformaron en bandas de black metal. Amputation se convirtió en Immortal. Toad Scholl Soffer se convirtió en Emperor. Y Dartron cambió su death metal de inspiración sueca por un black metal primitivo. Entre esos adolescentes estaba Satir, Samoth, Faust, Abba y Fenric de Dartron, y un muchacho llamado Stian Johansen, que es más conocido como Ocultus, que apoyaba a veces con dinero a Eurónimos para pagar el alquiler, ya que Eurónimos no era tan bueno administrando el negocio. Y él se unió a Meigen como bajista y vocalista, cuando Jorn se fue de Meigen por peleas con Eurónimos. Pasados los meses y con tantas reuniones y borracheras en la tienda, algunos de los muchachos llamaban a todo esto el círculo negro o el inner circle, para que pareciera más organizado o más intimidante de lo que realmente era. Aquí algunas fotos de ellos. Eurónimos compartió muchas cartas con personas en todas partes del mundo, incluyendo Sudamérica. Y dicho por él en una de esas tantas cartas, le gustaba el estilo y música de bandas como por ejemplo las colombianas, Parabelion, Reincarnation y de las brasileras Sarcófago y Vulcano, y Hades por Perú. Para Eurónimos estas bandas eran muy brutales, y él quería sonar como estas bandas sudamericanas. Las cuales fueron gran influencia no solamente para Eurónimos, sino también para muchos músicos de la naciente oleada de bandas de black metal que comenzaban a emerger en la fría Noruega. ¡Gloria! ¡Guerra! ¡Oscuridad! ¡Vamos! ¡Calla con su madre la recetiva de mierda! ¡A ti maricón de mierda! En la tienda Gelbete no solo habían hombres, sino que también asistían muchas mujeres, y entre esas mujeres había una llamada Vicky Papajelos, de aproximadamente 15 años de edad, que se había enganchado mucho con la música del black metal, y se dice que se quedó tres días con Eurónimos, y que los padres de Vicky la ubicaron gracias a la policía, y que cuando la encontraron estaba irreconocible, ya que amenazó en matar a sus padres, y solo hablaba en quemar iglesias, y que adoraba a Satán. También afirmaba que por cada iglesia quemada, Dios perdía el control sobre Noruega. También dijo que el mal debía vencer, y que su misión en la tierra ahora era contribuir en él. Vicky, de pasar a ser una chica normal, pasó a esta imagen, en donde la vemos maquillada como una cantante de black metal, y con cruces invertidas. Y esto lo tomé de un artículo de periódico antiguo, de esos tiempos. No sé más de esta niña, no sé si realmente existió, pero sí sé que a esa edad, es más fácil manipular y meter ideas extremas, ya que cuando eres adolescente, aún estás formándote como persona, y eres muy vulnerable. Eurónimos pintó con pintura negra la palabra black metal, como si buscara plasmar de forma contundentemente lo que buscaba en esta vida. Gelbete fue un sitio muy importante para los fans del black metal, ahí Eurónimos entablaba amistad con ellos. La tienda poseía un sótano, donde más adelante se arruinarían los miembros del inner circle. La tienda fue cerrada en 1993, unos meses antes del asesinato de Eurónimos, y luego se convirtió en un restaurante, que hasta ahora no sé si sigue como restaurante, o como tienda de discos, aunque supongo, que debe ser una tienda de música y ropa. Pero curiosamente la pintura del black metal no ha sido borrado hasta ahora, y eso habla bien de los noruegos, ya que ellos respetan su historia, ya sea para bien o para mal. Hoy en día muchos van a tomarse fotos en ese lugar donde dice black metal, ya que es algo histórico para el género, y muchos músicos conocidos se han fotografiado en esa pared, en esa pared que ya es historia. Este sitio en particular creo que es el sueño de todo metalero, estar aquí es sentir realmente de dónde nacieron las cosas, cómo pasaron, en la mercancía y lo que uno quisiera encontrar, absolutamente todo el merchandising de aquí es grandioso.